La esclerodermia es una enfermedad autoinmune que puede afectar a todas las personas. Sin embargo, frecuentemente se manifiesta en los adultos después de los 30 años, mayormente en las mujeres. Es una enfermedad autoinmune muy infrecuente en la cual el sistema inmunológico, es decir, el sistema de defensa que tiene nuestro cuerpo, ataca algunos órganos, incluyendo la piel, en algunos pacientes los pulmones, los riñones, el corazón. La persona que tiene predisposición genética, eventualmente tiene riesgo de presentarla y no hay cómo evitar que aparezca. En Colombia, al menos unas 900 personas la padecen. Por eso, en el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, una entidad adscrita al Ministerio de Salud, encontramos a Elmar Rodríguez, quien padece esta enfermedad que la obligó a cambiar su estilo de vida desde hace cuatro años. Me empecé a sentir como muchas rasequedad en la boca, en las manos, y se me empezaron a poner las manos muy blancas cuando tenía frío. Me ha afectado un poco porque cuando hace mucho frío, yo digito mucho, me toca utilizar siempre guantes porque las manos se me ponen muy blancas y se me entumecen, o sea, no puedo moverlas muy bien. Por eso es muy importante estar pendiente de cualquier síntoma o cambio en su piel para consultar a tiempo y así evitar la progresión de esta enfermedad incurable. Desde Bogotá, les informa Natalia Durán.